Hola a todos, hoy vamos a analizar el Doro 6030, un teléfono con un uso sencillo de teclas y destinado para nuestros mayores. Si lo abrimos, nos encontramos en un teléfono de teclas las pulsaciones habituales de colgar, descolgar, que a su vez hace de encendido y apagado del teléfono, las teclas para movernos por él, los números para marcar, guardar números, etc. Y además unas teclas con diferentes funciones, como la marcación rápida, el acceso a la cámara o el acceso rápido a los mensajes. Este Doro 6030 es el teléfono perfecto para nuestros mayores, ya que tiene un uso sencillo. Aquí tendremos las teclas de función para movernos por el teléfono, dentro del menú que encontraremos un apartado como la agenda, mensajes, registros de llamadas, la cámara, un visor para las fotos de la cámara, alarma, organizador, calculadora, cuenta con radio FM, juegos, que tenemos un par de ellos, el estado del teléfono, un apartado IC donde vamos a poder introducir los datos de la persona que usa el teléfono, pues tenemos la altura, el peso, la dirección, el número de contacto, números de contactos de familiares, si tiene alguna enfermedad, alguna alergia, que toda esta información viene muy bien, en el caso de que la persona sufra algún problema, le tengan que atender y con el móvil, viendo la información, pues tienen información de esa persona mucho más a mano. Tiene diferentes funciones que vienen muy bien, como un sonido bastante alto, el cambio del tamaño de letra en la pantalla, podemos ponerle una letra bastante grande para aquellas personas con más dificultad de visión, y además, cuentan con una de las mejores opciones de estos teléfonos del fabricante Doro, que es el botón SOS, que si lo pulsamos, una vez configurado, va a realizar diferentes llamadas, hasta 5 contactos, que son los que podemos configurar, y lo va a hacer 3 veces, es decir, le pasa a la persona que está usando el teléfono, le pasa cualquier cosa, entonces, tiene que dejar pulsado el botón un segundo o tres segundos, depende de cómo lo configuremos, y en ese momento, el teléfono empezará a emitir un pitido intermitente, y a hacer llamadas, hasta que alguna de las personas, de los contactos que se configuren, lo coja, y así, pues contacte con esta persona que está teniendo algún problema. En definitiva, este Doro 6030 es un teléfono perfecto para la gente mayor, ya que tiene un uso muy sencillo, gracias a las teclas, y funciones muy útiles, como la marcación rápida o el botón SOS que hemos visto durante el análisis. Hasta aquí la review de este Doro 6030, en la descripción os vamos a dejar un enlace con toda la información del teléfono, a nuestras redes sociales, y si queréis seguir recibiendo nuestro contenido, dadle un like y suscribiros.